Gracias por acudir a esta cita. Lo primero es comentarles un poquito los temas que hemos tratado esta mañana en la Junta de Gobierno Local. Y como seguimos haciendo, creo que me traigo aquí el detalle de todo, pero creo que hay temas absolutamente interraccionantes. Y voy a comentarles lo que a mí me parecen de especial relevante. Bueno, concretamente hay varios convenios de colaboración con distintas asociaciones y organizaciones. Uno que concretamente la semana pasada dejamos sobre la mesa porque queríamos estudiarlo más y tener más conocimiento. Concretamente el que se ha hecho con la asociación ONGD de Castilla y León. Y el otro que ha pasado también con la Junta de Gobierno hoy, que es el de Asociación de Amigos del Pueblo de Santa Raui. Y es que ya lo hemos adelantado, ya lo hemos diciendo en las últimas semanas. Y tal y como llevábamos en nuestro programa electoral, se van a conceder de esta forma, porque de todas las razones el presupuesto lo tenía considerado y está comprometido. Pero ya lo hemos anunciado y lo vamos a ir diciendo a todas las asociaciones, que nos gustará que a partir del próximo ejercicio, estas ayudas y subvenciones se otorven en un proceso de concorrencia competitiva. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo puedo decir que así lo llevábamos en nuestro programa electoral. En otro punto, del orden del día, hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación La Caixa, que se refiere a la celebración de una exposición que se titula De polo a polo, un viaje a los grandes paraísos naturales con Ignacio en Antiogracia. Y que es, yo la conozco, ya he visto la vía en Madrid hace tiempo, es una muestra magnífica, bajo mi punto de vista, que vamos a llevar a la plaza de los deportes de Tengascar. Dentro de esa política que queremos impulsar para llevar la cultura a los barrios, descentralizar un poco los espacios que siempre utilizábamos en el casco, en el ocito amurallado, y llevarla a los barrios que son también merecedores de estas iniciativas. Una exposición que empezará la primera semana del próximo mes, de septiembre, y que estará, me parece que son un mes, un mes a 10 puestas, para que haya visitas de colegios, de particulares, y además es una exposición que está reivindicada, y luego va a ser una iniciativa bastante interesante. Por otro lado, también se han aprobado varias transferencias de crédito, una, concretamente, que se ha hecho para la reforma de alguna vivienda municipal, por un importe de 3.165,40 euros, es una vivienda social de no asesoría, que requiere arreglos, en este caso son humedades, y otros problemas que pudieran surgir durante la reparación. Concretamente, es una fuga de agua que se debe arreglar, junto a otros desperfectos, que hay también en la fontanería, y que, evidentemente, el Ayuntamiento, como arreglador, pues tiene que mantener las viviendas en perfecto estado de habitabilidad. Y estos son los puntos que considero que son los más importantes del orden del día, que vamos a tratar con la agenda de gobierno. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre algún tema que tengan pendiente. Y si no hay problema, por acabo de dar la pregunta. ¿Una colaboración sobre esto, una asociación que va a ser de concorrencia competitiva? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hace una competición de asociación? Bueno, porque se sacará una base. Por ejemplo, es un tema que ha quedado sobre la mesa hoy, y que por eso no se lo he adelantado. Se ha quedado sobre la mesa la convocatoria de ayudas para eventos y actividades culturales. Pero las bases que se han sacado, pues creíamos que había quedado a una vuelta, y volver a estudiarlas, porque había unos fallos que queríamos entender. Pues con este tema exactamente igual. Se sacarán unas bases absolutamente transparentes, para que sepa todo el mundo cuál es la forma de puntuar las actuaciones que pueden ser subvencionadas. Y entonces, en vez de actuar por convenio, por convenio directamente con todo tipo de asociación que viene y te pide una colaboración, por lo que se va a hacer es invitarles a estas asociaciones a que se presenten, presenten la documentación del proyecto, y en función de lo que expongan, y en función de lo que proyecten, pues tendrán una mayor cuantía o menor, en función de los puntos que obtengan, en esas bases que se cubren. ¿Y con un presupuesto cerrado? Con un presupuesto cerrado, sí. ¿Marte de la imparación? Sí. En este caso, también es uno de los temas que queremos tratar. Porque, claro, si ha habido concurrencia competitiva por un lado y por otro lado convenios, el presupuesto que tenemos que ofrecer para las bases que estipulemos tendrá que crecer, puesto que se juntan las dos. Los que se han hecho por convenio, concretamente, la colaboración con ONG de Castilla y León son 7.000 euros, la colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo de Sanjara, que son 3.000 euros, pero pues estas partidas deberán incrementar la cantidad que se establezca para esta concurrencia competitiva, porque evidentemente va a haber muchas colaboraciones que no se hagan ya por convenio, y entonces deberán incrementar la partida de las bases que se estipulen. Pero no se ha fijado una cantidad... No, es que ha quedado sobre la mesa, insisto. Ha quedado sobre la mesa el tema de las asociaciones culturales, pero es que son dos cosas distintas. Por un lado está, las bases que hemos dejado sobre la mesa son para las actividades culturales, que eso lo que ha quedado sobre la mesa, y lo que anuncio es esa concurrencia competitiva para otro tipo de acto, todo tipo de actividades que son subjetivas desde el Ayuntamiento, como las que he nombrado, o colaboraciones con asociaciones, pero que tendrán que atenerse a las bases que publicaremos más allá. ¿Entonces sí que van a convivir los convenios y las ayudas por...? En principio creo que los convenios son a extinguir. Los convenios son a extinguir. No sé si alguno residualmente habrá que respetarlo, pero en principio los convenios queremos que pasen todos a concurrencia competitiva. ¿Tanto de los sociales como de los culturales, de los eventos culturales, todos? Todos. ¿La Titi y Mundi, el Jai, por ejemplo? Pues podría ser una fórmula de trabajar con estos eventos culturales. O sea, ¿tendrían que concurrir a una...? Tendrán que presentar una programación, un proyecto, y evidentemente sabemos de la calidad de proyectos como los que usted me anuncia, el Jai Festival o el Titi y Mundi, y evidentemente tendrán que respetar las bases que se estipulen. Pero en principio la intención es que todas las actividades vayan por concurrencia. ¿Por qué este modelo, señor Alcalde? ¿Por qué prefieren la concurrencia? Pues mire, preferimos la concurrencia porque la concurrencia responde a un proyecto que se presenta y a un compromiso que se establece desde las propias asociaciones y sabemos muy bien cuál es ese compromiso porque no te lo detallan. Seguramente no es el caso de los grandes eventos que hay de los que hablábamos hace un momento, pero sí que hay algunos convenios que no sabemos muy bien en qué se van a concretar. Entonces preferimos que se detallen, preferimos que se hable y se concrete muy bien cuál va a ser la actuación de estas asociaciones, de manera que no dejen o que no estén en perjuicio de otras asociaciones que sí que lo hacen a través de concurrencia competitiva y que a lo mejor se están recibiendo una menor cuantía. Se trata de tener un trato más igualatorio, más equilibrado, para todos los acuerdos que se hagan con estas asociaciones. ¿Esto sería ya para el próximo ejercicio? Para el próximo ejercicio, sí. Sí, porque además no hay dotación presupuestaria que nos permitiera en este momento que estos convenios fueran por concurrencia competitiva. ¿Y si sabe más o menos cuándo saldrían las perspectivas convocatorias? Lo primero que tenemos que hacer es hacer los presupuestos. En los presupuestos se han dado a votaciones presupuestarias y a partir de ahí se han dado a las bases. Yo creo que, como ya anuncié la semana pasada, tenemos el compromiso de los presupuestos a final de año, además es preceptivo, por ley, y después a principios de año empezar a sacar las bases de todas estas bases que saquemos de tanto de actividades culturales como de actividades sociales. Eventos grandes, como los que ha dicho el compañero y usted, no van a tener ningún problema en presentar esa programación, ese proyecto o esa memoria, pero pequeñas asociaciones no tienen esa infraestructura y en todo caso, aunque sea concurrencia competitiva, pues van a estar, por decirlo de alguna manera, en desventaja. No, mire, es un tema que también hemos tratado. Efectivamente, la estructura que tienen estos grandes eventos no tiene ningún problema para diseñar esos proyectos y dotar de la suficiente información para que cuando concurran puedan ser valorados debidamente. Hemos preferido, y en algunos casos hablaremos la salvedad, de que algunos de estos eventos, es que ya nos lo han dicho algunas asociaciones, pero muchas veces, algunas asociaciones han dicho que no les merece la pena la cantidad de documentación que hay que preparar y todo el trabajo que tiene la solicitud de esta subvención para una cuantía que muchas veces, ya lo digo yo, son 800, 1000 y pocos años, ¿no? Entonces lo que hemos hablado, pero insisto, perfectamente, que no adelante nada más, que lo que es la fruto de una conversación, es la necesidad de simplificar para un trago de estas subvenciones la documentación a presentar, de manera que sea, sí, la declaración de un proyecto, pero seguramente que no pase más que una declaración jurada que después, una vez consumida la subvención, tendrán que justificar debidamente para demostrar que se han hecho aquellos actos o aquellas acciones que a la que se habían comprometido. Por evitar más interpretaciones, estamos hablando de que serán dos convocatorias, una para colectivos sociales, otra para proyectos culturales. Totalmente diferentes, evidentemente, sí, sí. Totalmente diferentes. Señora, antes que algunos de los convenios no se sabe exactamente y que se van a completar, por eso quieren optar a la concurrencia competitiva. Sin embargo, para determinados proyectos se simplificarán y solo será necesario una declaración. Sí, pero no he obviado que en esa declaración jurada tendrán que determinar qué acciones llevará a cabo ese proyecto. O sea, no hará falta. Totalmente, los convenios son también, quiero decir, se presenta un proyecto o una memoria y al final hay que justificarlo en todo para poder... Sí, sí, pero bueno, en ese caso nosotros lo que pretendemos para atender a esos colectivos que son más pequeños y que tienen más dificultades es pedirles una relación de las acciones que van a llevar a cabo con esos proyectos y con esa declaración jurada a autorizársela. Entonces, ¿existe el riesgo de que estos colectivos pequeños, por ejemplo, si no cumplen con los requisitos que se recojan en las bases, se queden sin ayuda municipal para desarrollar las actividades que desarrollan? Al contrario. Yo lo que pretendo es que algunos de estos colectivos minoritarios, que como les decía muchas veces prefieren no presentar toda la documentación y todo el papel que les exige la convocatoria y aún la riego de perder la convención pequeña, lo que vamos a tratar de simplificar para que entren el mayor número posible de asociaciones, evidentemente repartiendo la cuantía de la consignación que se haga como cuantía fija entre todos los que participen en esta convocatoria.